British Council hizo entrega oficial del IELTS Prize a sus ganadores en Colombia, en un evento lleno de emociones, felicidad y mucho orgullo, pero sobre todo, lleno de sueños y metas que cada vez están más cerca de hacerse realidad. La importancia que tiene este premio como una semilla, como una semilla que en este momento cada uno de los premiados tenemos en nuestra mano y con la que esperamos cultivar una travesía profunda, larga y fructífera de aprendizaje, de conocimiento y de experiencias valiosas y de intercambios. Este es un premio importante para fomentar los valores de la interculturalidad, para fomentar los valores del conocimiento y de la cooperación educativa y académica, que son valores que debemos fomentar y defender ahora, más que nunca, porque son precisamente los cimientos de la tolerancia, de la democracia y del aprendizaje. Quiero extender mi agradecimiento a todo el equipo del British Council, porque no solamente en este momento, sino desde que yo empecé a estudiar inglés, la presencia del British Council en mi proceso de aprendizaje del idioma ha sido constante y este es solo un reflejo quizás el más alegre para nosotros del compromiso que tiene la institución. Me gustaría agradecer por la oportunidad que le están dando a mi hermanita, de verdad me alegra muchísimo que ella pueda demostrarse y demostrarle a los demás lo talentosa, lo inteligente y lo capaz que es y pues nada, espero que su futuro esté lleno de muchos más logros, porque sé que él los va a conseguir todos, porque es brillante y es maravillosa. Con qué alegría se percibe un día como hoy, todo comienza con una idea, con un sueño y pues para los que hemos vivido varias vidas sabemos lo que representa que alguien nos dé un empujoncito en el camino. Hay varios apoyos en este sentido, hay módulos virtuales, hay programas específicos de preparación, tanto virtuales como presenciales. En mi caso personal yo acudí a un módulo de preparación virtual muy oportuno y que se ajustaba de una manera espectacular a mi disponibilidad de tiempo y a las exigencias que yo presentaba en cuanto a poder cualificar mi nivel de inglés. Entonces el British Council tiene múltiples canales y múltiples oportunidades para uno prepararse. Qué ánimo que a veces puede ser difícil, pero que con fortaleza y con disciplina uno puede lograr todo lo que quiere. Hoy las puertas del mundo se abren para ellos y podrán elegir en dónde cumplir sus metas con el IALS Prize.